Nah, nah, ven y mítame otra vez Todo lo que quiero hacer, no me puedo contener Regálame una noche de sexo sin reproche Quiero que me mientas, decirme que te quedas Vuelveme a engañar si este ya es el final Ven y mítame, mítame otra vez Dime lo que tengo que sentir Cuando sé que está mal dejarnos llevar Nadie gana aquí Ven y mítame, mítame otra vez Dime lo que tengo que sentir Cuando sé que está mal dejarnos llevar Nadie gana aquí